Ok, vamos Titan. Bueno entren. Hola jefes de esta base, soy Country Vault Soviético y él es Titan. Hola chicos, es bueno saber que están bien. Yo me llamo War God, él es Mint God y él es Galaxy God. Hola es bueno conocerlos pero bueno para que querían vernos. Bueno solo queríamos avisarles que Titan no use sus poderes. ¿A qué se refieren? Bueno mira Alfila, era el ser más poderoso que conocíamos incluso más poderoso que nosotros pero, cuando finalizó la gran guerra universal el 95% de su poder, fue atrapado en el guión. Lo que causó que Alfila solo pudiera recuperar este poder si tenía el guión así que para evitar eso destruimos el guión y sus pedazos los dejamos en universos. Al azar y dos de esos pedazos los dejamos en su universo, uno en el mar y otro en un templo localizado en África. Lo que ocasionó que el mar de su universo esté infestado del poder del guión y si te quedas en el mar mucho tiempo, puedes absorber el poder del guión. Por eso el Titanic, el británic, el olympic y Titan tienen poderes. Y ahora que Alfila tiene el guión puede localizarnos si Titan usa sus poderes así que Titan no uses tus poderes. Así que nos contaron una biblia solo para decirle a Titan que no use sus poderes. Si de hecho ahora que lo pienso bien fue una estupidez contarles todo, eso pero bueno ya saben hasta el pasado del universo, pero bueno ya pueden retirarse si gustan. Pues seguro que no debíamos de contarles lo de Titanic y lo de nuestro hermano. Estoy seguro que no, eso no es necesario y lo de Titanic lo tiene que descubrir el o si no habrá una ruptura en el tiempo. ¡Suscríbete al canal!